martes de mercado y la sorpresa para quienes hacen la despensa familiar fue encontrar el chile serrano en 39.99 pesos el kilo el precio más bajo desde hace siete meses cuando se vendió en 25.99 pesos el kilo y a partir de ahí comenzó a encarecerse este producto hasta llegar a costar casi 100 pesos el kilo el pasado mes de diciembre así encontramos que otros productos como por ejemplo el aguacate se vendió en 45.99 pesos el kilo y el tomate en 11.99 mientras que mientras que los chiles jalapeño en 35.99 y el poblano en 39.99 finalmente la tapa de huevo con 30 piezas artículo de primera necesidad se mantuvo en casi 100 pesos la tapa cabe recordar que hace siete meses la misma presentación de blanquillo se vendía en 80.99 pesos para líder web josé luis garcía con información e imágenes de feliciano diegues